Estamos muy contentos como institución educativa de seguir fomentando el conocimiento, contribuir a la provincia de Misiones en formar justamente empresarios a través del proceso emprendedor con negocios sustentables que contribuyan también a la economía misionera. Así que muy felices de que CAMEM se adhiera a este proyecto de escuela de emprendedores que tenemos, que este año marca un diferencial importante con lo que veníamos trabajando anteriormente porque se trata de una capacitación 100% online y eso permite llegar a todas las mujeres empresarias y emprendedoras de la provincia de Misiones. ¿Cuándo comenzarán estas disertaciones y cuánto tiempo durarán? Esas disertaciones es de acuerdo al tiempo que cada uno dispone, cuando alguien se inscribe en la escuela de emprendedores directamente accede vía nuestra plataforma a cada uno de las clases. Entonces las clases la va llevando de acuerdo a su ritmo, a su tiempo. Pero si lo realiza de una manera recomendada, que son dos clases por semana, más los prácticos que tiene que realizar, en dos meses termina todo el trayecto, incluso con una consulta al final con la coordinadora de la escuela de emprendedores. Dentro de la temática, ¿qué cuestiones se buscarán trabajar? Se busca trabajar desde la idea del negocio, la idea del lanzamiento de un nuevo producto, a la planificación del proyecto de venta, de la formalización también del negocio para aquel que no lo tiene todavía. Se busca también dar herramientas de ventas online. Sabemos que la virtualidad hoy es un eje importante a trabajar en cada negocio, es una oportunidad de venta, por lo tanto también se enseña sobre esas nuevas herramientas que existen hoy en día. Así como también los sistemas de cobranza, que hoy son muchos a través de la tecnología. La verdad que es un combo completo, donde la persona se permite transitar toda la formalidad de la empresa de manera eficiente. Para nosotros es muy importante porque acompañamos a nuestras socias a fortalecerse en lo personal, en lo económico, en lo profesional, en sus negocios que sean sostenibles en el tiempo, porque una de nuestras propuestas de valor dentro de CAMEN es la asociatividad, entonces unir recursos, iniciativa en un propósito común, que en este caso sería la capacitación, hace que podamos llegar a la toma de decisiones dentro de nuestras empresas, dentro de unos emprendimientos mejor preparados. Por eso esta propuesta que nos hizo INCAE es muy importante para todas las socias de CAMEN. Bueno, ¿esto justamente está pensado para agentes de la ciudad de Posadas o se va a extender a toda la provincia? CAMEN abarca toda la provincia de Misiones, hay nodos en Oberá, LEM, Iguazú y El Dorado, estamos abriendo otros nodos dentro de la provincia, que nos significa que personas que se quieran incorporar a CAMEN puedan hacer uso de estas capacitaciones. ¿Qué temáticas se van a tratar allí? Dentro de lo que es la Escuela de Emprendedores, que es la temática que presentó Silvia, es justamente la formación de un talento para llegar a ser emprendedor mejor preparado.